bueno hola cómo están mi nombre es david caro y les doy la bienvenida a mi canal a los que no se han suscrito por aquí soy razón y me han visto los animo a que puedan suscribirte que es una forma de hacer crecer el canal y al crecer el canal también podemos llegar a muchos lugares y también tener la bendición de compartir mucho más en el día de hoy vamos a trabajar el tutorial tu nombre en alto de miel san marcos me han escrito varios por este tema entonces vamos a explicarlo la forma recuerden que la forma la manera como yo manejo los tutoriales es dándote la esencia del tema para que tú puedes aplicarlo de acuerdo al contexto que tienes en tu congregación no todos podemos tocarlo exactamente igual o quizá no tenemos la iglesia no maneja secuencias o cosas así o los instrumentos no están completos entonces trato de que tengas la base necesaria para que puedas adaptarte de acuerdo a la necesidad o a la forma o estructura que pueden hacer en cada congregación así que vamos a iniciar la introducción es la siguiente las notas que te voy a dar son de la introducción son estas fa sea traste 1 cuerda de mí tenemos la que es traste 5 cuerda de mí y tenemos sol que es traste 3 cuerda de mí como sería esto tenemos fa y la son cada uno de los tiempos en un compás de cuatro cuartos y tenemos el sol que sería un compás de cuatro cuartos sonaría como 1 2 3 4 1 2 3 4 entonces es mucho más fácil así 2 3 4 1 2 3 4 esta es una técnica arriba abajo arriba abajo arriba que llamamos doble doble tom si estuviéramos tocando en slap pero no acá no estamos tocando así si no es más manejo como si no yo no manejo la técnica del pick yo desarrollé fue esta pero si tú tienes el pick pues lo haces con pic y si no obtienes los dedos pues lo haces en dedos más rápido es que te va a sonar mucho más estable con esto pero es importante y lo tienes ahí te vuelvo a repetir la introducción 1 2 3 4 sol 2 3 4 y se repite fa la sol perdón la sol 2 3 4 ahora pasamos a nuestra estrofa en nuestra estrofa tenemos fa otra vez la, sol dos, tres, cuatro se repite, fa la, sol dos, tres, repite por tercera vez fa la, sol dos, tres, cuatro y la cuarta tenemos re, dos do, sol dos, tres, cuatro entonces, tres veces hacemos fa, la, sol que ya sabemos las notas la repito rápidamente fa, traste uno, cuerda de mi la, traste cinco cuerda de mi, y sol, traste tres, cuerda de mi pero en la cuarta ya no volvemos a hacer fa y la, sino lo que hacemos es re y do, este re traste cinco en cuerda de la y hacemos do, en traste tres cuerda de la también dos tiempos un, dos, tres cuatro y sol voy a hacer la misma estrofa para que lo puedan ver completa, un, do tres y fa la sol dos, tres repite cuatro fa la sol dos, tres otra vez fa la sol aquí viene el cambio tres, cuatro re do sol dos, tres, cuatro son y ¡Gracias! Ahora en nuestro coro las notas que tenemos son Fa, Do, La, Sol y se repite Fa, Do, La, Sol y se repite Fa, Do, La, Sol y aquí cambia Fa, Do y se va a Sol de directo Entonces, es Fa, traste uno, cuerda de Mi Do, traste tres, cuerda de La La, traste cinco, cuerda de Mi y Sol, traste tres, cuerda de Mi Cada uno de los tiempos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esto se repite tres veces La cuarta, hacemos el cambio Fa, Do y ya no vamos a La sino nos quedamos en Sol cuatro tiempos Esto sería Fa, Do, Sol Entonces, lo voy a repetir todo el coro para que lo puedas hacer Tres y... Fa, Do, La menor, Sol Fa, Do, La, Sol Otra vez repite Fa, Do, La, Sol Y ahora Fa, Do, Sol Dos, tres, cuatro Ya ese Ya ese Por último tenemos el puente que nuestro puente va subiendo acuérdate que va orquestando desde la caída cae, cae y va subiendo, va subiendo, va subiendo entonces las notas cuando empieza a entrar el bajo son Fa, cuatro tiempos traste uno cuerda de Mi, Sol cuatro tiempos traste tres cuerda de Mi La, cuatro tiempos traste cinco cuerda de Mi y hacemos Mi Mi al aire sería también cuatro tiempos, eso se repite se repite, se repite y cuando se vaya a salir del puente se hacen dos notas para salir de ese puente y ir al coro ¿cuáles son esas notas que van creciendo? así va, un, dos, tres, cuatro eso es lo que haría es Fa traste uno cuerda de Mi y Sol traste tres cuerda de Mi la ¡Suscríbete al canal! Y al final se va con la introducción y terminamos en Fa Esto sería todo lo que hace este tema Es un bonito tema y no es complicado Solo que puedas manejar la velocidad de cualquiera de las formas Con el Peak Este manejo es manejar varios dedos, dos o tres Como tú lo puedes desarrollar O si no, lo marcas un poquito más suave Si no tienes la velocidad no es complicado Puedes irlo marcando, sean en negras Pero puedes ir haciendo cualquiera de esas opciones Para que puedas salir con el tema Así que amigos Una vez más los animo a suscribirse al canal A comentar, a compartir Me puedes encontrar también en Instagram Como David Carce Para poder hablar y poder seguir en contacto Nos vemos en una próxima Así que bendiciones